Continuando con las aventuras de Jean-Claude Van Damme en Hollywood y después de haber probado que podía ser un actor taquillero, luego de la cinta Deporte Sangriento, un producto similar llegó en 1989, llamado el Kickboxer. La historia va de que Eric, el exterminador Sloan, campeón mundial de kickboxing, en su afán de demostrar que es el mejor del mundo, viaja junto con su hermano Kurt a Tailandia para enfrentarse al campeón Tong Po, pero lamentablemente Eric recibe una tremenda paliza y queda inválido. Kurt, enfurecido, decide buscar venganza, pero al no contar con conocimientos en artes marciales, deberá aprender desde cero el estilo tailandés del kickboxing. En este video acompañaremos a Van Damme en su travesía para revisar 8 datos curiosos de el Kickboxer, o como se la conoció en Alemania Occidental, Karate Tiger 3, de 1989. Antes de comenzar, si este es tu primer video en este canal, asegúrate de suscribirte para más entretenidos videos de los 80. Comencemos. Número 8 El kickboxer fue escrita por Mark Disalle, el mismo escritor de Deporte Sangriento, y después del éxito de la misma, rápidamente escribió esbozos de una secuela, pero ninguna de sus ideas le convencía. Entonces, juntando algunos de estos elementos, escribió el kickboxer, la cual trataría de un luchador que después de enfrentar a Tong Po y quedar lesionado, entrenaría muy duro para volver al ring y cobrar venganza. Sin embargo, cuando se hicieron las reescrituras junto con Van Damme, se agregó el personaje de Kurt, para agregar un tema más familiar a la cinta, y lograr una conexión más profunda con el público. Número 7 Durante las etapas tempranas de la preproducción, en un esfuerzo por asegurar ventas en tequila, se pensó en contratar a Chuck Norris para interpretar a Kurt, siendo este el hermano mayor de un joven Eric que sería interpretado por Van Damme. Pero al final se desestimó esta idea debido a que Van Damme sería el coreógrafo de todas las escenas de pelea, y había ciertos movimientos bastante espectaculares que solo él podría ejecutar. Así que el estudio decidió arriesgar todo a la espectacularidad de las peleas, más que a la actuación del elenco. Y al final se puede decir que la cinta entera recayó en el talento y compromiso de Van Damme como Kurt, y Michael Kesey como Tong Poe. El personaje de Eric fue interpretado por el campeón mundial de kickboxing en la vida real, de aquel momento, Dennis Alexio. Lamentablemente el papel de Eric exigió al campeón mucho más que lanzar patadas y golpes, y se puede decir que el personaje pasa por varios momentos emocionales, los cuales Dennis debía interpretar lo mejor posible. Debido a esta falta de técnica actoral, muchas de sus líneas sonaban sobreactuadas o con un acento a veces incomprensible. Por esta razón, en su versión original, su voz fue doblada para que encaje dentro del tono actoral que la cinta requería. El villano de la cinta fue interpretado por Michael Kesey, el cual es amigo de la infancia de Van Damme, y de hecho emigraron juntos a Estados Unidos en busca del sueño de ser actores de cintas de artes marciales. Al principio de la preproducción, Michael debía ser el asesor técnico y coreógrafo de la cinta, pero entonces escuchó al equipo de producción decir que estaban buscando a un tipo alto de aspecto oriental y con experiencia en el arte del Muay Thai para el papel. Michael al escuchar esto se ofreció como voluntario y consiguió el papel de Tong Po, pero como es originario de Marruecos, se utilizó maquillaje para que pareciera más asiático. Sin embargo, a pesar de ser el papel más representativo de Michael en toda su carrera, su personaje de Tong Po aparece acreditado como él mismo, o sea Tong Po como Tong Po, haciendo alusión de que él era una persona real y no un personaje. Hasta el momento no se sabe por qué Michael no fue debidamente acreditado, y según rumores se debería a que querían hacer lucir al personaje realmente asiático. Con el pasar de los años, esta decisión jugó en contra de Michael, pues bajo el nombre de Tong Po fue muy difícil ubicarlo para nuevos proyectos, tomando en cuenta que por aquel entonces no existía el internet. Número 4 Esta escena del bar ha ganado mucha popularidad y se ha convertido en un meme bastante conocido en las redes sociales y llevó a una vuelta de popularidad a el kickboxer. Pero por si no lo sabías, la canción que suena de fondo durante esta escena se llama Feeling So Good Today, del artista Chewie Robbs, la cual fue incluida en el soundtrack de la película. Lamentablemente, esta y otras canciones orquestales de la cinta, compuestas por Paul Herzog, en su momento no fueron lanzadas al público, debido a lo ajustado del presupuesto, pero hoy en día puedes encontrar la banda sonora completa en Amazon o Spotify, para tu disfrute personal. Número 3 Quizá muchos no saben que el kickboxer es una franquicia que maneja un total de no cuatro, sino cinco cintas, las cuales no están protagonizadas por Cord ni por Eric, sino más bien por un tercer hermano llamado David, el cual no es mencionado en ningún momento en la cinta original. En la segunda y tercera parte, los únicos personajes que regresan son el maestro Xian y Tong Po, de Michael Heasy. Pero para la cuarta parte, Michael dejó el papel, y Tong Po regresó bajo la piel de otro actor, al cual le agregaron bastante maquillaje para lucir, no sé, muchísimo más asiático. Pero la verdad es que luce... extraño. Número 2 A pesar de que mucho de la cinta ocurre en ambientes cerrados como el ring y el bar, la película fue rodada enteramente en la capital de Tailandia, Bangkok. El rodaje tomó un total de 56 días, esto entre junio hasta agosto de 1988. La decisión de rodar enteramente en aquel país fue debido a que, con lo ajustado del presupuesto, rodar la cinta en Estados Unidos resultaría demasiado muy caro. Número 1 El kickboxer contó con un presupuesto de poco más de 2 millones de dólares, y recaudó un total de 14 millones solamente en los Estados Unidos, y mundialmente logró hacer 50 millones, llegando a ser la segunda cinta más taquillera de Van Damme hasta ese entonces, a pesar de que muchos críticos la compararon con Karate Kid, diciendo que era una copia fiel de la misma, condimentada con toques de Rocky. Pero para nosotros es todo un clásico imperecedero, que entretiene e inspira hasta el día de hoy. Y por ahora, espero que te haya gustado este video, y si es así, no olvides dejar tu buen comentario, y también darle una patada con Split a ese botón de like. Nos vemos en el siguiente video acá en... Los ochentas. ¡Suscríbete al canal!